Este martes el dólar ilegal pasó la barrera de los mil pesos. En este momento, 1.035, 1.040 es lo que está cotizando. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Un día absolutamente convulsionado en materia cambiaria, materia financiera, con operativos, un dólar que no tiene precio. Bueno, de esto vamos a estar... Sí, claro, claro. Es un dólar que no tiene precio porque está creciendo minuto a minuto, ¿no? Está subiendo y obviamente hay declaraciones de todo tipo tratando, bueno, de analizar un poco por qué está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Sí, algunas tratando de analizar, otros parecieran... Fogoneando para que esto pase, digo, están todas las vertientes, tal cual. Porque evidentemente una situación tan delicada, algunas expresiones que ahora seguramente vamos a compartir, están generando todavía mayor ruido, mayor desesperación y evidentemente no hay señales de cómo se va a encarrilar esto, con pocas herramientas por parte del gobierno y una oposición que está jugando con elementos muy, muy delicados y bastante... Bueno, acá es un candidato a presidente, como es Javier Milei, que recomienda a los Zarritas retirar los pesos del banco y comprar dólares, pero el mismo tono se acaba de pronunciar Raúl de la Torre, el candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que es Ramiro Marra, también de Libertad Avanza. Vamos a compartir justamente un tuit que acaba de conocerse hace pocos minutos, hoy más que nunca, no ahorren en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo. Lo afirma Ramiro Marra. Claro, esto se suma a lo que decías de Milei, que... Exacto, mensajes muy similares. Diciendo que los pesos hoy no valen nada, uso una expresión todavía más escatológica. Tal cual. Para referirse a que había que huir de los pesos y obviamente está llamando a que todo el mundo se pase a dólar. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Mucha gente está tratando de comprar dólares, estamos tomando referencias de que en muchas localidades del Gran Buenos Aires, en provincias, hay colas para comprar dólares y demás pagando cualquier cosa. Pagando cualquier cosa. Cola para comprar un dólar a 1.040. Me corro un poquito de la calentura del momento. Un dólar de mil pesos no es un dólar de equilibrio. No, para nada. Un dólar que tenga que ver con las condiciones económicas. No es que llegó ahí porque lo estaban frenando y finalmente llegó. No, no, se entiende. Se va a mover para cualquier lado y no descarto que después de las elecciones, unos días después, haya una caída tremenda. Bueno, Raúl, te parece... Hay gente que puede perder mucha plata con todo esto. Es una de las cuestiones. Bueno, sobre las declaraciones de Javier Milei, esto decía Sergio Maza, Ministro de Economía, candidato presidencial sobre la cuestión pesos y dólar en la República Argentina. Lo hacía de esta manera. En un momento, además de la Argentina muy particular, Argentina, desgraciadamente, convive con una hipoteca que tomó el tío jugador, el tío escolacero de la familia, ese que vos advertiste en el debate, que tal como advertiste, era tipo de cambio fijo con tasa alta. Destrucción de pymes, porque ayer escuchaba en el debate hablar de pymes. Los que destruyeron 23.000 pymes en la Argentina, nos venían a contar lo que hay que hacer con las pymes, por lo menos que se calle en la boca. Ahora, usando el lenguaje de barra brava, que le queda muy mal a una mujer, les quiero decir. Usando el lenguaje de barra brava, nos querían contar qué hacer con el trabajo. Eso sí, no se les cayó una idea. Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro. Pero no les importa a la gente, lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en él mañana. Bien, la declaración entonces del Ministro de Economía y candidato presidencial. Hay quienes están agitando esta situación. ¿Quiénes son, Raúl? Sí, vos te acordás que se habló mucho en los últimos días, últimas semanas, sobre el tema así, los que pensaban que esto iba a estallar en algún momento y hacían los cálculos, y si se hace estallar antes de las elecciones no es mejor, así, porque un poco es refiriéndome a lo que acabamos de escuchar de Sergio Massa. ¿Son irresponsables? ¿No les importan mañana? ¿O no les importan los costos de llegar ese mañana con ellos con la posibilidad de gobernar? Me parece que es más esto último. ¿No les importa el costo que se pague con tal de destruir todo esto? Porque claramente hay una medida tendiente a provocar este estallido, a provocar este descontrol, y algunos lo dicen explícitamente. Milley y Marra lo están diciendo. Sí, sí, claro. Dentro de eso, pero después hay factores económicos, que vos tenés sectores financieros, sectores especulativos, sectores exportadores, otros que juegan también con el dinero y la transferencia hacia el exterior, todos esos se beneficiarían con una devaluación. Dentro de esos, no son todo lo mismo, hay algunos que dentro de esto lo que buscan es negociar con el gobierno y sacarle alguna ventajita más. Otros que directamente dicen, bueno, destruyamos todo, así que nos quedamos con todo a partir de una brutal devaluación o dolarización. Sí, sí, sí. Que esos piensan mucho en lo que va a ser, lo que sería una concentración económica muy fuerte si esto se asentaría en esta condición. Se entiende. Una brutal devaluación o una dolarización directamente. Esto es lo que se está jugando, esto es lo que está operando. Esto, claro. Entonces desde el gobierno, y ahora vamos a ver algunas de las medidas que se están tomando para tratar de administrar la situación. La unificación de tres dólares, por lo menos. Claro, está teniendo muchas dificultades porque ¿con quién negocia eso? Si del otro lado, del otro lado mostrado tenés algunos que quieren romper todo y otros que sí, que estarían dispuestos a negociar y escuchan, pero en el medio de todo este ruido. A ver, lo que se dispuso es la unificación de tres tipos, por lo menos tres tipos, son más en realidad, de dólares que hasta ahora eran dólares diferenciales. El que se llama dólar catar, que era el dólar turismo más allá de determinado nivel de consumos, otro dólar turista más bajo que hasta 300 dólares de gastos en el mes, ya fuera para compras. Es el tarjeta. Claro, el dólar tarjeta que le llamamos, para gastos en exterior, para compras, viajando o no viajando. Y después estaba también el dólar solidario. Es decir, lo que se hizo es, se unificó todo esto diciendo todos van a tener los mismos impuestos. El impuesto país, el impuesto solidario, el anticipo de ganancias, el anticipo de bienes personales, todo esto va a sumar 100%. Entonces, sobre el dólar oficial de 3.65, hoy un 100% sería llegar a 3.65,50, a 731 pesos, el dólar unificado para esto. Ahora, claro, es un dólar bastante más alto que los anteriores, que están entre 550 y 630, tratando de acercarse un poquito a los valores que se están dando en el mercado. Ahora, lo que pasó hoy es que, otra vez, se abren las brechas tremendamente. Es imposible trabajar con ese sector. De todas formas, es un intento y un reconocimiento. Así como la inclusión de otros sectores, hasta ahora teníamos, primero fue el dólar soja, después fue el dólar vaca muerta, que se decía, para exportación de petróleo. Ahora se han incorporado otros sectores, a los cuales, automotriz entre ellos, a los cuales se les ofrece que el 25% de las exportaciones se liquiden por el contado con líquido. Es decir, es una especie de mini de evaluación, o no tan mini, de evaluación encubierta. 75% por el oficial, a este valor de 3.65, el resto por un contado con líquido, que hoy está ya cerca de los 900 pesos. Bueno, a ver, está bien. Esta cuestión, hacemos un punto, porque es muy importante el tema de esta unificación y entender por qué se hace. ¿Por qué se está haciendo? Exactamente. ¿Y cuáles son las consecuencias si no se haría, o si no se hubiese anunciado, por ejemplo, el día de hoy? Claro. La intención es, a esta altura con el control que está pasando, parece una locura, pero el sentido era ordenar el mercado cambiario, buscar que con algún premio adicional aparecieran los dólares, quienes tienen que exportar y quienes tienen que gastarlo, les saliera más caro gastarlos en exterior, tratando de que gasten menos. Pero vos sabés, Pablo, que hay un dato del calendario que no es menor. El jueves se conoce el índice de precios de septiembre. El compromiso que tenía el gobierno, por lo menos el plan que tenía el gobierno, era mantener el tipo de cambio fijo hasta el jueves. Y ese día, empezar otra vez con el llamado Crowley Pay o las micro devaluaciones diarias que se iban a hacer en función de la inflación que saliera del septiembre. Es decir, si la inflación salía del 12% en septiembre, a partir del jueves entrábamos en un sistema Crowley Pay del 0,4% diario, cosa de 30 días llegara al 12%. Bien. Esa era la idea. Yo no sé si con todo esto se mantiene esta idea o se cambia totalmente el panorama. Raúl... La cosa está así, de caliente, así de difícil. Sí, tal cual. Nos enfocamos nuevamente en el Dollar Blue. Hay un tuit del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ya mismo lo estamos compartiendo. Está hablando de diferentes operativos. Allí está Dollar Blue Record. La Policía Federal realiza operativos en Cuevas de la City Portenia. La División de Lavado de Dinero confirmó procedimientos. Atención en locales de Avenida Corrientes, entre Florida y San Martín. Allí está el tuit del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por los operativos que se están llevando a cabo. En estos momentos vamos a seguir con el tema. Gracias, Raúl. En minutos más economía con Raúl de la Torre y estos datos que recién anticipaba en esta segunda edición de Noticias.